hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile primero que nada la insucción a muerte que es lo más importante y segundo posiblemente el día de hoy tengamos este salas personalizadas como ustedes saben los hacemos por youtube y pues actualmente pues siempre por acá en fin vamos a darle con este poderoso vídeo like a muerte ya se la saben comente like favoritos y pues como es debido bueno quedan siete días para la actualización y vamos a ver qué trae pero bueno vamos a lo que está actualmente el vídeo ok primero que nada no tenemos nuevos tráiler que nos muestra actualmente warzone mobile antes de obviamente su lanzamiento y es que aquí lo vamos a estar visualizando a detalle como pueden ver aquí vamos a ver algo muy importante y es que puede ser obviamente no muestra lo que ya tenemos al día de hoy como mapas de verdad en los mapas multijugador que estamos actualmente pero estos son los tráiler oficialmente por parte de warzone mobile incluso estamos viendo unas que otras skins aquí importante decirle que también ya se ve revir que pues sólo habíamos tenido unos que otros trailers con revir de fondo pero ahora ya esto es mediáticamente y tenemos nueva apartado gráfico por así decirlo y nuevo apartado visual hd de warzone móvil en el cual podemos ver actualmente a ghost tenemos al mismo mismo creo que se estudian otros los operadores y como pueden visualizar en el apartado de abajo tenemos aquí actualmente 2024 activision publishing activision call of duty warzone y pues todos los propietarios y demás o sea que si actualmente estos trailers son oficialmente de este año no son del año 2023 así que si ya tenemos los primeros tres del 2024 todo apunta de que se viene ya por fin ok pasamos con otro que se ha demostrado que es algo muy importante yo quiero recalcar algo muy importante en este tráiler que vamos a ver primero que nada verdades ok no salen los jugadores pero que estamos viendo al ghost de lo que ha sido los trailers y el ghost que ya se encuentra en warzone mobile porque este es el ghost que nos van a regalar que es el ghost vengador o podría así decirlo bueno es la skin que nos van a obsequiar a todos cuando se lanza oficialmente y ya global por su muerte pero ya se encuentra dentro del juego la skin predominante y ese es ghost tal cual aquí podemos abrir incluso este puerto típico verdad 120 jugadores en reales y aquí tenemos un pequeño vistazo del ghost este tal cual que nos van a obsequiar a todos este es el ghost que nos van a obsequiar a todos cuando voy a hacer la celula como ustedes saben se filtró hace no muy poco este ghost que se encontraba dentro ya de warzone pc y consola que si también se va por utilizar al parecer porque si encontraron archivos del juego era porque también se va a poder utilizar por jugar warzone no hay seguramente hay una colaboración entre warzone pc y warzone consola en la cual pues igual warzone mobile pues también te van a darle skin para que la pueda utilizar en ambos juegos que me parecería perfecto es una muy bonita skin y aquí podemos ver un vistazo completamente un frame perfecto en el cual podemos ver algo tal cual aquí lo pueden ver aquí lo van a tener corriendo sale en el frame pues ahí lo tenemos tal cual este ghost que nos vamos a quedar a todos luego tenemos este un pequeño vistazo del multijugador sabemos de que esto y perdón esto es de este es de este año exactamente porque sale pasa batalla si son uno y esta skin que está acá actualmente y la skin de acá que es no land pues es de este pase que está actual así que esto acaba de salir hace muy poco y bueno me parece perfecto las cosas como son luego tenemos un apartado en lo que es verdad y como puede visualizar en el apartado a la derecha tenemos el ghost que nos van a obsequiar a todos cuando se lance global ya por fin el propio warzone mobile y también los textos que ponen de consigue este pues recompensas originales en el juego original y aquí también lo podemos ver de que actualmente cuando va cayendo en la zona de la prisión pues aquí estamos viendo al ghost y también unas que otras skins nuevas que hemos tenido en el juego así que me parece perfecto ojo al hincapié de que cada vez sale más el ghost de lanzamiento global esto es un pequeño easter egg de que ya no lo ponen ahora no lo ponen aquí a la al apartado de la derecha va al lado de estileto si no estoy mal y aquí al lado de la valeria este boni y lo podemos ver incluso sin problema alguno luego pues nos muestran algo sobre las skins rotativas del mismo juego que me parece perfecto luego cargamento luego que ese asilo entre otras cositas más está haciendo extracción en verdad y pues vuelve a pasar lo mismo misma imagen de carga de pantalla 2024 como pueden visualizar esto es actualmente de este año se ha salido por fin ya sé que son cositas de la vida y pues que creo que hay un frame en el cual quiero mostrar algo rápido y quiero ver que y quiero que vean el apartado visual de verdad o sea tal cual todo esto este apartado visual se ve muy bien muy detallado y espero de que estos sean unos gráficos un poquito más por renderizado e incluso se ve en al fondo lo que es el gulag lo mejor dicho el castillo donde se encontró el gulag para los que fueron more warfare 3 more warfare 2 more warfare 2019 sabrán y pues éste terminamos con eso y es que actualmente pues eso ha sido lo que nos ha mostrado actualmente warzone way y es que como ustedes saben ya es hora de que se venga por fin este lanzamiento esperado y es que a falta de pocos días recuerden de que en app store sale 30 de abril de 2024 pueda que sea antes esperemos de que sea pues antes o sea en la fecha correspondiente pero esperamos de conocer atrás y de que se ha trabajado actualmente y la siguiente actualización pues es el 7 de febrero bueno habiendo dicho eso pero te ha gustado este pedazo de vídeo en el canal de warzone mobile desmenuzando completamente los traves nuevos oficiales antes del lanzamiento y es que nos dan un teaser trailer oficial de que si este ghost que estamos viendo en batalla es el que nos va a conseguir a todos para poder conseguirlo toditos en obviamente pues jugar su mobile y es que qué casualidad la vida que los dos trailers correspondientes sale este ghost muchas veces en los frames correspondientes en fin habiendo dicho eso nos vemos en el sitio vídeo canal muchas gracias por tu apoyo claro que sí desde la vida el 3 y la próxima jugamos una de 120 personas sí 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 seguramente tal vez entre la gente o sea si quieren si no quieren para ni modo o no podríamos jugar un solitario de un solitario de posibilidad de que nos den doble m16 o no o no o no o no o no o 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 correspondientes del juego que tenemos al día de hoy son en el bono que me corre este son relativa en el aspecto de que por ejemplo yo te subo la peca de un solo que están cambiando el lado de una cagada si están cambiando el oda es cagada no tengo Vamos a subir Hay mucha gente, loco Voy full Verdans Loco, solo tengo dos placas Uy, este bro está lagueado Loco, solo tengo dos placas Loco, solo tengo dos placas No, tío de puta Te vas a morir hoy Bueno, estuve buena, estuve buena No, tío de puta